Se acerca la hora y muchas dudas se ciernen en la comunidad colombiana que quiere alcanzar la paz definitiva, pero no exonerar de sus responsabilidades a un grupo irregular que ha traído desde su creación en 1964 dolor y luto a su país, según el periodista colombiano Hernán Gachernat. ¿Acaso debemos olvidar y darle la espalda al dolor de los cientos de colombianos que pagaron 6, 7 u 8 veces o más el secuestro de un familiar, el cual nunca llegó, ni siquiera en una bolsa para darle cristiana sepultura? Este lunes centenares de colombianos marcharon en su país para apoyar el proceso de negociación. El empresario y analista político Ricardo Tribín, por cierto, amigo cercano del actual presidente Juan Manuel Santos, le hizo una advertencia al mandatario. Que se cuide mucho de la influencia de algunas fuerzas negativas, que le paren muchas bolas a lo que ha pasado en el proceso en Venezuela, que le paren muchas bolas a lo que mucha gente ha comentado, que ha habido protección por parte del gobierno de Venezuela a las organizaciones subversivas. Y que en base a eso toma decisiones que permitan establecer una equidad en la determinación y sobre todo la salvaguarda de los intereses de Colombia como país independiente. Entre tanto, otros ciudadanos neogranadinos se negan a que el conflicto armado de su país se dirima en una mesa de diálogo. Pero no es justo, no es justo. La reunión está pautada a comenzar el 17 de octubre en Noruega, donde no solo se tomarán las fotos de rigor y se producirá una declaración conjunta, que luego los llevará a seguir hacia La Habana, en Cuba, sede de los posteriores encuentros. Los analistas entrevistados por La Voz de América coincidieron en hacerle un exhorto al presidente Juan Manuel Santos. El presidente, el gobierno y la mesa de negociación tienen que adelantar un proceso de frente al país, de frente a los colombianos, de frente a la comunidad internacional, no con cartas ocultas. Las exigencias de la FARC permitieron el cambio de la reunión que originalmente estaba pautada para el 8 de octubre y ahora exigen al gobierno de Juan Manuel Santos que acepte la participación de otros 20 guerrilleros que tienen órdenes de captura internacional y en eso están trabajando. Sin embargo, se asegura que hasta el momento está garantizado que la reunión puede efectuarse en Oslo ese día. Desde Miami, Alejandro Marcano, para La Voz de América.